Hola, buenas tardes, yo soy Ale. Mi nombre es Andrea. Y mi nombre es Chuy. Nosotros vamos a interpretar el tema de lo busqué de Ana Bárbara. Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más dijo, vendría con el alba Y no volvió, desapareció, ni huella dejó Y no busqué hasta debajo de la cama Y no busqué pedazos de mi alma antes sangrando No le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y no busqué hasta debajo de la cama Pedazos de mi alma antes sangrando Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, no le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más dijo, vendría con el alba Y no volvió, desapareció, ni huella dejó Y no volvió, desapareció, ni huella dejó Y no volvió, desapareció, ni huella dejó Hasta debajo de la cama Y no busqué hasta debajo de la cama Pedazos de mi alma antes sangrando No le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió hasta debajo de la cama Pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió y lo busqué De pena murió y lo busqué y encontré Y lo busqué Y lo busqué, y lo encontré Y lo busqué, y lo encontré Y lo busqué